Ya no tiene excusa No llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero dice Toro, este llanto por nada Ahora soy una chica mala En New York you can scream in a big tada Don't try to get your friends to come holla Hey yo, I used to lay though I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were in a buffet-O So don't tell your guys that I'm to your bae-O This is a new day, I'm in a new place Getting some new jeans, sitting on a new face Cause I know I'm a potter bitch you ever really met You searching for a potter bitch and you don't matter yet Look yo, tell them the back up You wanna slack up And no more booty calls, you gotta jack up It's me and Karo G, we let them rocks talk They wanna burn us cause they getting the max up Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Un shock pa' la pena profunda Y seguimos bajando en la funda Otro shock pa' la mente La que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere pelear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar